Hace más de un mes el presidente Boric asumió la presidencia y él en su época de campaña prometió que iba a apoyar la iniciativa Gas Preso Justo. Más de 40 días han pasado desde que él asumió y hasta el día de hoy el gobierno sigue evitando mandar el proyecto a la Cámara. Hace dos semanas el ministro de Energía se presentó en la Cámara, en la Comisión de Energía, y se comprometió a darle celeridad al tema. Claramente no han ingresado ningún proyecto y al parecer faltan muchas semanas y tal vez meses para que hagan algo. El invierno estaba a la vuelta de la esquina, por lo tanto el gobierno se tiene que hacer cargo y el ministro no puede seguir escondiendo sino respondiendo. Por lo mismo es que ayer en la Comisión de Minería y Energía pedí que se tomara la decisión de oficiar y de forma unánime lo hemos hecho al ministro, pidiéndole que ingrese de forma urgente este proyecto. La gente no puede seguir esperando. Yo entiendo de que el gobierno pueda tal vez no estar de acuerdo con lo que piensa respecto al quinto retiro. Pero hoy, más que nunca, cuando ya comienza a ser frío y el invierno se ve a la vuelta de la esquina con lluvias ya este fin de semana, el gobierno debe presentar un proyecto. Debemos ayudar a esta manera. Gracias. 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 Gracias.